Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Esta es la organización que se lleva a cabo en esta escuela secundaria, Pedro Ferriz, de esta ciudad de Piedra Andaleras, previo al envío de los alumnos a la vacunación transfronteriza de esta mañana de lunes. La directora, Margarita Magallanes, informa al respecto. En eso estamos ya teniendo a los alumnos por grupo, por camión. Hay alumnos, ¿verdad?, que por ciertas circunstancias no están presentes, pero tenemos más alumnos que sí van a ser vacunados. Inclusive posiblemente todavía algunos que como padres de familia a veces se les olvida y quieren ser vacunados, pues y aquí los tenemos. Pero ya estamos listos, ocho camiones. Unos apenas hasta hoy están trayendo la documentación, no importa. Sí, 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 hasta ahorita muchos padres de familia están trayendo apenas la documentación, pero estamos abiertos a recibir la documentación para lograr el objetivo. Que sus hijos sean vacunados y nuestros alumnos ya estén protegidos. En el caso de secundaria, solamente son enviados los alumnos sin padres de familia. Así es, van solos con un maestro comisionado en cada camión. Van solos sin padres de familia. ¿Cuál es la población? Ahorita son 330, nos van a quedar pendientes, pero son 330. La gran mayoría. Que van en ocho camiones. La gran mayoría se va a vacunar. La gran mayoría se va a vacunar. La gran mayoría se va a vacunarse en cada camión.